La Asamblea X Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas del municipio granmense de Bayamo estuvo presidida por la primera secretaria del organismo de masas en el país. Motivadas con el ameno intercambio de temas relacionados con el rol familiar y el papel de las féminas en las tareas de la sociedad, el rescate de valores y el liderazgo de la mujer en el enfrentamiento a las problemáticas sociales y de conducta, estuvieron entre los más debatidos. Criterios y sugerencias de jóvenes de nuevo ingreso que reclaman se cambian las rutinas y modelos estereotipados en el trabajo de la Federación ocuparon parte de los debates. En la cita fue presentado el Comité Municipal y su secretariado, donde ratificaron a Idelmaris Avilés Milanés como secretaria, elegidas las precandidatas al X Congreso y a miembros del Comité Provincial. En Granma, Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Profesor Rodríguez Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.